¿Qué haces amigo tratando de vencer? Tus problemas sentados dejándote caer ¿Qué haces amigo sentado en sillón? Solamente pensando que todo fracasó Sientes el mundo encima y simplemente ya no encuentras la razón No encuentras solución para salir del hoyo en el que estás Lucha por lo que quieres, no te rindas jamás Recuerda que la vida se nos va a terminar Hoy no te dejes caer por una pequeña tormenta Mejor levántate amigo y comienza a luchar Lucha por lo que quieres, no te rindas jamás Si caes de una vez, vuélvete a levantar Vuelve a intentarlo de nuevo y demuestra a todo el mundo que El que lucha por su sueño se vuelve ganador ¿Qué haces amigo sentado en sillón? Solamente pensando que todo fracasó Sientes el mundo encima y simplemente ya no encuentras la razón No encuentras solución para salir del hoyo en el que estás Lucha por lo que quieres, no te rindas jamás Recuerda que la vida se nos va a terminar Hoy no te dejes caer por una pequeña tormenta Mejor levántate amigo y comienza a luchar Lucha por lo que quieres, no te rindas jamás Si caiste una vez, vuélvete a levantar Vuelve a intentarlo de nuevo y demuestra a todo el mundo que El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que lucha por su sueño se vuelve ganador El que elucha por su sueño se vuelve ganador El que elucha por su sueño se vuelve ganador Gracias.